Rusia invierte en procesadores, Kenya restringe a Uber y hablemos de los efectos del criptominado en el terreno real. Estas son las noticias de Tecnología Express con información más importante para el 8 de septiembre de 2022. Apple presentó nuevos productos. Todo se resume en teléfonos, audífonos y relojes con ligeras mejoras. No importa en qué lanzamiento de la manzana mordida escuches esto. Lo más relevante es que el iPhone 14 solo usará una SIM electrónica, hay un nuevo reloj diseñado para deportistas y los audífonos tienen una bocina en su estuche de carga para chillar cuando se te pierdan o cuando la batería esté baja. Para todos los detalles, cheque nuestro programa hermano Daily Tech News Show en su episodio 4349. En Kenia, Uber apeló al sistema judicial para anular las nuevas regulaciones digitales a servicios de taxis que entrarán en vigor en unas semanas. Uber afirma que estas regulaciones desalientan la inversión, son inconstitucionales e infrugen los derechos de la empresa y de sus clientes. Esta regulación limita los cargos de comisión por viaje al 18% en comparación con el 35% actual que se cobra por viaje. Uber también busca repeler las condiciones de que se deben de obtener una licencia de red de transporte para poder operar, alegando que no es un servicio de transporte sino una aplicación intermediaria entre viajeros y transportistas. Tras los distintos bloqueos impuestos a Rusia, el gobierno de Vladimir Putin lanzó una medida otorgando un préstamo de 7 mil millones de rublos o 115 millones de euros a Micron para fortalecer la producción de chips y semiconductores. Cabe destacar que la inversión por parte del gobierno está establecida a modo de préstamo a 10 años, esperando recuperar el dinero pero impulsando al sector para no depender tanto de productos extranjeros. Para un mejor contexto, la Unión Europea busca invertir 45 mil millones y Estados Unidos 50 mil millones en este mismo sector. El CFO de Spotify, Jason Bogle, comentó que empezarán a probar la inclusión de audiolibros en su plataforma muy pronto. De acuerdo con Bogle, respecto al podcasting ofrecimos una mejor experiencia. No hay razón para que cambiases de lo que estabas usando para escuchar podcast para pasar a Spotify, a menos que hubiésemos creado un entorno que fuera mejor y más fácil de usar para ti. Y creemos que hay oportunidades similares en el terreno de los audiolibros, en donde podemos innovar y crear algo diferente. A nivel estrictamente personal, yo prefiero aplicaciones como Pocket Cast, y sé que muchos empezaron a escuchar podcast en Spotify porque ya tenían esta aplicación instalada. Pero bueno, qué sé yo de eso. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que un reporte emitido por la Casa Blanca sobre los efectos a nivel climático y en el sector energético por parte del manejo de criptodivisas indica que todas las operaciones de este sector en Estados Unidos consumen la misma electricidad que el uso de todas las computadoras de uso particular combinadas. El manejo de operaciones de criptoactivos usa entre un 0.9 y el 1.7 por ciento de la electricidad total consumida en Estados Unidos. El reporte insta a las agencias federales a tomar medidas para evitar riesgos potenciales latentes con el criptominado. Originalmente, China era el país con mayor minado de Bitcoin, pero desde el 2021 muchos mineros migraron a Estados Unidos, en donde se hace el 38 por ciento de esta actividad. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis. Pero antes de hacerlo, déjanos una calificación de 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast o un like en YouTube, que no te cuesta nada. Y hablando de YouTube, gracias a nuestros nuevos suscriptores como Todo y Nada y William Symphony. Bienvenidos a bordo, camaradas. El manejo de energía hecho por la minería de criptodivisas es un tema que ha estado en la discusión ya desde hace bastante tiempo. Y hemos tenido algunos compartidos en los cuales podemos establecer que lo que se consume por el criptominado es la misma cantidad de energía que consumiría, por ejemplo, un país como Argentina. Y en este caso tenemos en el reporte, que es el más actualizado y literalmente lo liberaron hace apenas unas horas y ya lo pudimos revisar. Vemos un compartido que en Estados Unidos el total de energía enfocada en esta actividad, en el minado de criptodivisas, es el mismo a el que se usa por las computadoras personales como las que nosotros tenemos en casa, no las que están en oficinas. Bueno, aunque ahorita con lo del home office valdría la pena revisar esos datos, no? Pero bueno, esto es un acercamiento un poquito más más próximo, ya que si se están comparando cosas más cercanas, peras con peras y no peras con perros, como yo digo, no? Cuando tenemos cuestiones muy disímbolas. Tenemos también que en este reporte tenemos la indicación de que es entre el 1 y el 2 por ciento aproximadamente de la electricidad total consumida en los Estados Unidos. Si lo comparamos con otras industrias, nuevamente vamos a algo que nos acerque a números más más entendibles. Es muy similar al consumo de la energía de la minería tradicional. Esto lo había revisado Tom Merrick precisamente en Daily Tech News Show en un episodio previo y actualmente en este nuevo estudio se ve que es muy similar en la generación de gases contaminantes a lo que hace el sector ferroviario. Entonces nuevamente tenemos una comparación más cercana con otro sector que tiene tiene influencia de manera industrial. La llamada de atención que hay en un momento ya que es muy particular donde tenemos que prestar mayor atención de entrada por la economía, lo que estamos pagando, lo que se está gastando, pero también lo que se consume a nivel mundial. Se viene el invierno más frío para Europa. Eso es un hecho y esto tiene que ver con la cuestión de que Rusia ha estado pasando por distintos bloqueos. Se está buscando consumir mucho menos de lo que produce y de lo que exportaba Rusia, entre ellos el gas natural y el petróleo y el sector energético inevitablemente está siendo afectado. Se están mandando distintos recursos. Alemania es de los países, por ejemplo, más afectados por esto, ya que ellos dependían muchísimo de lo que exportaba en este tipo de combustible Rusia y de repente pues están buscando otras cadenas, otras cadenas de suministro. Pero esto es algo que va a llevar más tiempo. Ya se ha estado instando para que se haga un consumo de energía literalmente de que si no vas a utilizar la luz, apágala. Si no vas a utilizar el gas para cocinar algo, por ejemplo, pues apágalo. No, no gastes de manera gratuita. Y en los sectores donde se tienen temporadas de calor en Estados Unidos, también, por ejemplo, pasó en Europa, en Inglaterra, muy marcado. También se instaba mucho a de que si no necesitas precisamente tener el aire acondicionado, pues te vamos a dar distintos tips para que no se consuma esa energía. Vamos a tratar de ahorrar porque se está consumiendo mucho más por distintos factores, entre ellos el criptominado y pues tenemos que reducir el consumo de estas cuestiones, porque, por ejemplo, se estaba rehabilitando el consumo de carbón, que es muy contaminante, pero bueno, es lo que tenemos y para las necesidades pues se utiliza esto, a pesar de la mancha que esté generando en la contaminación. Dependiendo del tipo de trabajo que tú hagas, si trabajabas en una oficina, luego te fuiste al home office y luego te están regresando a la oficina, es interesante porque esto tiene una influencia directa. Si tú tienes un edificio corporativo que compraste y que tienes que mantener y al cual estabas suministrando distintos servicios como el manejo del aire acondicionado, pues para qué quieres a las personas en su casa? Y muchas personas de repente se encontraron con el hecho de que como en estas temporadas y en estos horarios trabajaban precisamente en la oficina, no necesitaban tener un clima artificial bien habilitado dentro de su casa. Entonces ahí de repente como que se cuestionaban los beneficios y los cambios dentro del sector laboral. Depende, desde luego ya vimos que es una minoría muy vocal, desde luego los que tienen la ventaja del home office. Pero bueno, eso es otra es otra cuestión. Ahora bien, hablando sobre la relación que se tiene entre los efectos de algo que se está minando, en este caso divisas digitales, divisas virtuales, divisas electrónicas, llamémosle de esta manera. Hay un artículo muy interesante publicado por nuestros amigos The Rest of the World, en el cual se está haciendo una revisión muy, pero muy fascinante sobre lo que ocurre con los distintos manejos económicos. Y en este caso estamos hablando de una plataforma en particular. Esta es la plataforma de Critters que estamos viendo acá. Es algo que está, es una plataforma que está utilizando el manejo de Minecraft para su desarrollo y crearon ahí un universo en particular, un rincón del metaverso, que nuevamente esto ya está desde hace bastante tiempo y si no se habían dado cuenta, pues es porque no jugaban o no participaban en este tipo de actividades electrónicas. Y una de las ventajas que tiene Minecraft es que te permite la creación de un montón de cuestiones. Es un juego muy popular, un montón de personas han aprendido, ahora sí que desde chavitos que ya han crecido con el paso del tiempo, han creado universos, mundos, ciudades en este mundo, en este entorno, en esta plataforma, mejor dicho, y te permite muchas cuestiones. Y entre ellas, precisamente, Critters se había enfocado en desarrollar su rinconcito. Gracias a que, basados en la plataforma de Minecraft, tú puedes montar tu propio servidor y crear y regir, ser el gobernador, el gobernante de ese terreno que tú estás creando y estableciendo las reglas de acuerdo a cómo te sea conveniente. Algo de lo que hicieron ahí fue la creación de este juego de Critters, como les mencionaba, utilizando la plataforma porque la gente ya conoce precisamente qué es lo que ocurre en Minecraft, el tipo de dinámicas que se está dando en este lugar. Entonces era más fácil que si te gusta Minecraft, tú brincarás a esta otra variante, ¿no? En esta variante se ofrecían distintos productos, los cuales estaban relacionados con NFTs. Entonces, si tú creabas algo, un hotel, un hospital o lo que tú quieras, lo podías vender y esto estaba relacionado, gracias al blockchain, a la cadena de bloques, como un NFT. Tú comprabas un NFT. Recordemos que tú, al comprar un NFT, estás comprando un registro y este registro estaba asociado a una de las propiedades. Podría ser un ítem, un skin de un personaje que precisamente vieron ustedes algunos en la portada de este episodio, en la versión en video. Entonces tú podías pagar por eso y se estaban generando ingresos. También dentro de esta plataforma había un modelo económico muy interesante, ya que tenías a distintos jugadores y particularmente gente de Filipinas. Es donde hubo mucho sector. No había mucha gente de Latinoamérica porque o somos muy flojos o no se reportaba como que mucho beneficio por estar ahí. Los cuales estaban allá y se crearon distintos grupos en los cuales te pagaban por tener presencia allá y había algunos que podrían ser como personajes como NPCs, personajes con los cuales no puedes interactuar, pero no puedes jugar con ellos y que estaban ahí presentes. Pero en realidad personas reales que estaban ahí presentes en este juego, creándote un entorno en el cual tú te sentías impulsado para participar porque no era nada más como que hay cosas virtuales y a ver cómo interactuamos, sino que tienes interacción con personas reales dentro de este rincón del metaverso. Ahora bien, cabe destacar que ha habido otros otros juegos que estaban utilizando manejos económicos como también con la generación de criptodivisas. En este caso, Critters manejaba su propia generación de una criptodivisa que se utilizaba en el juego y había, como mencionaba, grupos en los cuales te pagaban por estar ahí y tuvieron que empezar a poner distintas reglas como de que sabes que necesitamos que estés aquí trabajando, guiño, guiño, jugando, siendo parte de este juego, de esta experiencia durante ocho horas y te estaban pagando, te estaban generando distintas cuestiones. Tú podías estar ahí creando skins o un edificio, llamémoslo de esta manera, y lo podías vender nuevamente relacionados con los NFTs a otros usuarios y de ahí estabas generando ingresos dentro de la criptodivisas de este juego de Critters y después lo ibas a poder hacer el cash out y canjearlo por dinero en efectivo. Fue un fenómeno muy particular. Critters se creó en el 2021 y la cuestión es que empezó a crear, a replicar distintas cuestiones que vemos en el terreno real. Si se dieron cuenta con la descripción, ya empezaron a ver algunas de las cuestiones que pasan aquí y que se replicaban en un entorno que, como nos lo han vendido, es que gracias a la descentralización económica, gracias a los manejos de estos entornos, nos vamos a poder librar de todas las limitantes que tenemos en el mundo real y en realidad las estamos replicando allá. Entonces esto era muy interesante. Hablando de datos concretos, había jugadores que podían ganar hasta 100 dólares por día por jugar y en su momento llegaron a haber hasta 2 mil jugadores activos diarios. Puede parecer que no sean grandes números, pero se estaban moviendo y generando una cantidad, yo creo que considerable de dinero. Después llega un pequeño gran problema. Llegamos a julio de 2022 en donde el desarrollador de Minecraft, que es Moyant Studios, ellos fueron adquiridos por Microsoft hace bastante tiempo, dijo que no iba a soportar el manejo de NFTs dentro de su plataforma. Y Critters depende de la plataforma de Minecraft para la creación de todo este entorno y fue como ayudó para que tuviéramos la migración. Tú puedes montar un servidor en otro lado, puedes crear un clon de esto. Recordemos que hubo un caso muy particular y lo platicamos en un episodio previo de Axie Infinity, que era un clon de Pokémon en el cual manejaban su misma criptodivisa y pues tuvieron una catástrofe que más adelante les voy a platicar o les voy a dar la referencia en caso de que no se recuerden de ese caso. Entonces tenemos la cuestión en el cual las distintas regulaciones por organismos, ya sea el gobierno hablándote y que te diga sabes que bájale tu consumo de electricidad porque honestamente no podemos producir tanto y tienes opciones. O sea, puedes mantener o tu aire acondicionado prendido o tu calefacción prendida, dependiendo si estás en el hemisferio norte o sur para invierno nuevamente. Ahora sí que winter is coming y el invierno va a ser terriblemente frío o puedes hacer tu criptominado, que honestamente también el criptominado ya solo se hacía en lugares en los cuales tú podías tener acceso a corriente eléctrica muy barata. En Venezuela tuvieron un gran momento, un gran despliegue con eso. Después hubo otras limitaciones. China era el país en el cual había mayor cantidad de minado de criptodivisas, pero debido a que China empezó a rastrear a los distintos usuarios porque técnicamente no era legal el manejo y generación de ingresos por criptodivisas. La mayoría de estos migraron a Estados Unidos, donde están actualmente ubicados casi un 40 por ciento, creo que es un 38 por ciento del criptominado que se hace a nivel mundial. Entonces aquí estamos viendo cómo está afectando eso que es en el terreno virtual, el terreno digital, cómo afecta y cómo impacta al mundo real. Entonces tenemos ahí una mancha de carbón, tenemos un exceso de uso de energía que nuevamente los números pueden parecer, los números pueden parecer que no son tan importantes, pero cuando nos ponemos a ver lo que representa con otros sectores, en realidad estamos hablando de un sector más importante y nuevamente el mundo tiene recursos limitados, nos estamos acabando. Tenemos que ser muy conscientes sobre el manejo de esto. Es fascinante cómo estamos repitiendo los distintos esquemas del mundo y ya lo mencionaba, ya lo hablamos en el caso de las criptodivisas, cómo se está manejando con el manejo, cómo se está manejando la distribución de energía en este caso y las limitantes. Y en el caso del juego que les hablaba de Critters, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? Pues sabes que una imposición por parte de la plataforma, que técnicamente sea como un gobierno al cual tú le tienes que responder, puede hacer que se te caiga el modelo económico, como es lo que ocurrió con Critters en este caso. Y bueno, lo más fascinante es que creo que seguimos repitiendo precisamente estos mismos esquemas del mundo real en este mundo virtual, que no debería tener estas limitantes. Estamos hablando de estas reglas, estamos hablando de la administración de recursos y estamos hablando incluso de la incorporación. Y esto es muy importante. Chequen el artículo de The Rest of the World. Estamos hablando de la incorporación de sectores menos privilegiados, los cuales están trabaje y trabaje y trabaje, ya que tal vez con esto pueden generar recursos virtuales que se nos van a vender a personas que tienen dinero y no tienen la cantidad de tiempo necesaria para estar en este juego y pues les van a pagar por esto. Estamos replicando los modelos que tenemos en este terreno, en el mundo virtual. Y esto es muy interesante porque, como dice una frase, plus a Sean, plus a la même croissant, seguramente lo pronuncié muy mal, pero mientras más cambian las cosas, más siguen siendo iguales. Para un análisis más a detalle en inglés, visita dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y digas a las noticias. Si quieres conocer más detalles sobre lo que pasó con Axie Infinity, revisa nuestro episodio 157 en donde te explicamos cómo perdió 540 millones de dólares en criptodivisas. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Nos estaremos escuchando en el siguiente programa y deseo que tengas un genial jueves. Gracias. 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 Gracias.